En Cuba, con el trabajo continuado de organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, muchas batallas fueron ganadas en asuntos de género. La mujer cubana siempre ha estado presente en todo el proceso y ha sido capaz de cambiar con sus actitudes y sus manifestaciones e involucrándose en todo el proceso revolucionario. Por lo tanto, las mujeres de estos tiempos, a pesar que los tiempos han cambiado, también tenemos que participar en el proceso revolucionario. En estos momentos, en la actualización del modelo económico-social, socialista de desarrollo. Creo que son nuevos pasos y retos para los cuadros de la Federación, más que para toda la Federación. La sociedad avanza y de la misma forma esta organización necesita cambios que garanticen su continuidad. Bueno, la organización femenina también tiene que revitalizar su trabajo. Hablamos de revitalizar y de cambiar porque tenemos un antes y un después de la COVID. Tenemos un antes y un después de la tarea de entrenamiento. La vida del cubano ha cambiado y de las cubanas también ha cambiado. Y tenemos que hacer propuestas novedosas, tenemos que innovar, como nos pide el presidente. Tenemos que hacer cosas diferentes, de forma tal que la organización logre motivar, entusiasmar. Y en función de eso, nosotros vamos a hacer este proceso político que va a ser una única plenaria con 50 mujeres de toda la provincia. Es un proceso participativo donde estarán inmersas jóvenes, mujeres ya no tan jóvenes, quizás de la tercera edad también. Va a ser un proceso inclusivo. Creo que la Federación, en primer lugar, tiene que comenzar por una preparación de sus cuadros. La igualdad de derechos y oportunidades alcanzada y fortalecida en diferentes áreas durante las últimas seis décadas ha formado a otra mujer cubana que necesita verse representada, atendida y acompañada. La Federación ha hecho que la mujer crezca y las mujeres han crecido dentro de la Federación. Pero si la Federación quiere encontrarse con las mujeres que están trabajando, tiene que ir al centro de trabajo. Porque por favor no vayas a las 8 horas, que es su casa. Esa mujer está lavando, limpiando, atendiendo a los hijos, porque eso sigue encima de nosotros. Y demora mucho tiempo. Pero además, muchas todavía están atendiendo su trabajo a esa hora. La mujer trabajadora, la situación del barrio, le preocupa el salario el domingo, o el domingo si acaso, o el día feriado, o cuando está de vacaciones. Pero de ahí no se entera de más nada. Ella le preocupa, él no la deja dormir, los problemas que ella dejó en su centro de trabajo. Que muchas veces fue maltratada, fueron violados sus derechos, o no se tuvo en cuenta su capacitación o su preparación para asumir un cargo. Y es ahí donde la Federación tiene que estar. En esencia, el mantenimiento de los avances y la protección de los derechos de la mujer se vislumbran como un desafío para la Federación de Mujeres Cubanas en la Cuba actual. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.